Hola amigos y amigas y vamos a hacer calabaza con canela y nueces en el estuche de vapor lecue. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser un pedazo de calabaza cacahuete, la vamos a pelar, seis mitades de nueces, canela al gusto y una cucharada sopera de agua. Ahora vamos a preparar la receta. Vamos a cortar la calabaza y le vamos a poner el estuche de vapor. Y le vamos a añadir la cucharada sopera de agua. Cerraremos el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante seis minutos a potencia máxima. Y mientras vamos a triturar las nueces y las vamos a reservar. Una vez pasado el tiempo vamos a colocar la calabaza en un plato. Y le vamos a añadir la canela al gusto. Como opcional le pueden poner un poquito de azúcar. Y las nueces troceadas. Y ya tendríamos otra rica receta. Pues nada amigos y amigas espero que se animen a probarlo espero que les haya gustado. Un like se si o si. Gracias y nos vemos en el siguiente video.